¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Me presento, yo soy Marité Wong y les doy la bienvenida a mi canal. Gracias por estar aquí nuevamente conmigo. En el video del día de hoy, chicas, les voy a compartir un haul de compras que hice para este otoño en la tienda de Chein o Chein. Espero les guste y ahora sí, empecemos con el video. Les cuento, chicas, no veía la hora de regresar a mi casa para abrir este paquetito. Miren, primera vez que me viene una cajita de Chein porque nunca seguro he pedido muchas cosas. Siempre pido tres o cuatro mudas de ropa, pero ahora pedí unas cuantas más ya para Navidad. Espero les guste, chicas. Estoy muy emocionada de abrir este paquetito. Y ya vino cuando yo no estaba acá. Como ustedes saben, yo he estado de viaje, ¿no? Me tomé unos días de vacaciones y ahora sí, mis amores, vamos a abrir este paquetito. A ver qué trae, chicas. Este es un pantalón. Miren este pantalón hermoso. Miren. Miren, chicas, ya va pasando el otoño, me encanta. De aquí me lo voy a medir. Este es un pantalón, chicas. Miren. Es talla M. De aquí me lo voy a medir. Miren. Es un color camel. Miren. Miren estos botones que trae aquí. Me encanta. Y miren aquí en la parte de abajo. Me encanta, chicas, cómo se ven. Me lo estoy midiendo con estos mismos zapatitos. Es tipo faldita. Así bien bonita me queda. Me gusta cómo se ven. Miren la parte de atrás. Bien empalladito. Con ese mismo body. Es hermoso este pantalón, chicas. Solo que tengan cuidado que se arruga, se aja un poquito. Y me encanta. Yo hace tiempo usé muchos, muchos de estos pantalones. Eran mis favoritos. Yo le pongo un 10, chicas. A ver, vamos a ver qué más viene por aquí, chicas. ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, ya. Este es un suéter largo tipo vestido. Me encanta. Y es de algodón talla M. Chicas, en color negro. Precioso. Bien cómodo. Me gusta mucho. Miren esta abertura que tiene al costado. Lo hace muy sexy. Me encanta, chicas. Se los recomiendo mucho. Es en algodón. Precioso. Por acá. Ah, esta es una falda. Miren, chicas. Esta es una falda en color negro. Así de animal print. En color negro. Me encanta. Es en talla S. Es talla S, chicas. Yo les voy a dejar los precios. Miren, talla S. Preciosa. Chicas, me gusta porque es debajo de la rodilla. Esta es la falda. Miren cómo me queda bien entalladita. Me gusta cómo se ve. Me la estoy midiendo con estos zapatos. Así. Y con este suéter. Miren este collar, chicas. La verdad, chicas. Quedé muy enamorada de esta falda. Y solo me costó 12 dólares. La ropa de Chein es de muy buena calidad. Y muy económica. Chicas, hagan su pedido. Se los recomiendo. Ya tengo para Navidad. He hecho este pedido para Navidad también, chicas. Miren este. Esta es una blusita. Talla S. Que ya es para Navidad. Miren. Y es manga tres cuartos. Esta es la blusa que estuve pidiendo. Miren en color verde. Cómo me queda. Me la estoy midiendo con este pantalón. Y estos zapatitos así. En color duro. Esta otra. No sé qué será. Ay, esta es otra. Miren. He pedido dos de la misma. Esta es talla S. Este. A ver. Vamos a ver qué es esto. Esta es talla S. Esta es una blusita. Es la misma. El mismo modelito. Miren. Estas me han costado ocho dólares. Baratas nomás. Esta es la blusa. Me gusta porque la manga es tres cuartos. Tiene este detalle aquí. Así. Transparente. Y miren. Bien barata. Solo me costó ocho dólares. La verdad que yo ordené dos del mismo color. Esta es talla S. Y las otras verdes son en talla M. Y miren, chicas. Aquí podemos combinarla. Con esta bufanda. Así. Para el frío, ¿no? Miren ahí. Mis amores. Aquí les doy esta opción. Miren. Con esta bufanda. Y este gorrito. Ya que se viene el otoño. Pues me lo estoy probando con estos copines en color marrón, chicas. Y miren qué bonito. Y esta blusita bien barata, chicas. Solo me costó ocho dólares. Es talla S. El material es bien flexible. Me encanta. Me encanta. Es así. A ver, por aquí. ¿Qué es esto? Esta es una blusita, miren. Bien bonita. Y es talla M, chicas. Miren. Preciosa. De otoño. Manga larga. El cuello con estas ondas preciosas, mis amores. Esta blusa me encanta. Miren cómo se ve. Miren cómo me queda. A ver, acá. ¡Tatatán! Miren, miren lo que me pedí. Esta es en talla M. Ahí está la talla M, chicas. Miren esta hermosa falda. Preciosa. Es a la rodilla. Me encanta. De piel, ¿no? De cuero. Yo le llamo cuerina, piel, no sé. Y es en talla M. Talla M. Bien. Esta es la falda, chicas. Tiene en la parte de adelante una abertura que la hace ver muy sexy con unos botones. Y es a la rodilla. No es muy corta. Me encanta cómo me queda, chicas. Y la estoy aquí combinando con esta blusa de animal print de leopardo. Me queda muy bien. Me gusta este estilo de faldas. Preciosa. Miren, chicas, precioso. Este es un palazo. Miren. Precioso. Este es talla M. Me encanta esto que trae aquí, precioso, dorado. Miren, me lo estoy midiendo con estos botines. Así, en color negro. Me encanta este cinturón que tiene aquí. Miren, este cinturón en color así dorado, precioso. Es un talla M, chicas. Con estos aretes que acabo de comprar, chicas, me encantan. Miren, hacen juego. Este es otro pantalón. Este es un palazo, le llamo yo. Miren, este pantalón así largo, chicas. Para... Este me gusta porque es un color verde. Le estoy pidiendo para Navidad. Miren, precioso. Miren, elegante se ve. Y este se amarra aquí así. Miren, este se amarra así. Precioso, chicas. Como les cuento, mi pedido, mis amores. Se demoró bastante en venir como un mes. Yo hice y miren, ya va a pasar el otoño. Y... Pero ya, yo he pedido como para Navidad este color, ¿no? Miren, así me queda el pantalón. Me gusta precioso el modelo. Es bien largo, precioso. Para Navidad. Precioso, chicas. Y me lo estoy probando con este body negro que también es de Chey. Miren, precioso. Y aquí es así. Este es así el modelo. Así talla la cintura arriba. Chicas, y también es de esta tela que se aja, se arruga. Y disculpen que yo no encuentro mi plancha cuando me moví de casa. Chicas, se me confundió. No la encuentro. ¡Yay, mis botas! Miren, chicas. ¡Ay, mis botas! Miren. Me estuve pidiendo, chicas, estas botas también. Pero estas botas son así como de terciopelo a terciopeladas. Creo que se llama y es en talla 7. Ahorita les voy a mostrar, me las voy a medir. Miren, precioso. Miren el material. Y son bien cómodas del taco. Me encanta porque el taco, este, el taquito se ve bien cómodo para caminar. Y son debajo de la rodilla. Como veo que se están usando ahora en esta época. Chicas, aquí me estoy midiendo las botas. Miren, es talla 7, preciosas. Y me las estoy midiendo con esta falda, mis amores. Me encanta cómo se ve, chicas. Preciosas, preciosas, chicas. Me encantan. Son número 7. Y pues se ven muy elegantes, chicas. A mí me encantan. Me encantan las botas. Usarlas en otoño. Preciosas. Las combiné con esta falda que es debajo de la rodilla. Y bueno, mis amores. Hemos llegado a la parte final de este video haul de compras. Espero les haya gustado. Déjenme diciendo en sus comentarios cuál fue su prenda favorita. A mí realmente me encantó todo, chicas. Gracias, 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 gracias por su apoyo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.